Esta madre se muestra orgullosa de la elección de su pequeño hijo de ser arquero en la difícil disciplina del fútbol. ¿Qué puedo decir de mi hijo? Pues mi hijo, a pesar de la edad que tiene y la estatura que tiene, él se desempeña excelentemente en el arco. Se ha ganado dos trofeos de la valla menos vencida en la categoría de él, que es la 7 y la 8, y ha participado en torneos como en el final Tolima, que tuvimos el año pasado en noviembre, y nos fue súper bien. Y es que a su corta edad y su baja estatura, Julián ya ha mostrado que su elección de ser guardameta es una decisión irreversible. Pues él desde que empezó en la escuela, él jugaba primero como delantero, después pues se fue enfocando más en lo que fue el arquero, que le gustaba más ver partidos de fútbol, y él empezó en ese medio y ahí se quedó. Julián tiene el acompañamiento de su entrenador en quien su familia confía en que le ha trazado el camino correcto en el club Los Barranqueños. Pues Julián le dice que pues que él tiene potencial, que hay que explotarlo a pesar de la estatura que tiene, pero le va muy bien el arco. Por ahora el estudio del deporte son las únicas preocupaciones de este niño que promete ser figura bajo los tres palos.